Hola, yo soy María de Pintos y veamos la noticia más resaltante del día. Desde el año 2013, el diseñador francés Nicolas Gersquier está al frente creativo de la histórica mason Louis Vuitton. Durante estos seis años, su dirección se ha caracterizado por conducirse a través de una visión pensada en el futuro de la firma. Cada temporada nos deleita con un factor sorpresa de sus colecciones para la línea femenina. Ahora, en su periodo retrofuturista, se ha convertido en uno de nuestros diseñadores favoritos y nos dejó boquiabiertos al revelar la imponente locación de su colección Cruise, el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York. La presentación de su nueva colección Cruise, planeada para el próximo 8 de mayo de 2019, tendrá lugar en el recinto TWA Flight Center Transworld Airlines, una gran terminal construida en 1962 en estilo arquitectónico futurista y googie. Esta terminal fue declarada Monumento de Nueva York en 1994 y aunque estuvo clausurada desde 2001, fue declarada sitio histórico en 2005. Hace poco, fue restaurada y abrirá este año como el espectacular TWA Hotel. Recuerda ingresar a www.canalguapa.tv para conocer más de nosotros.